Hoy, en Relatos de Viajero, arribamos a Colombia. Los invito a conocer juntos la hacienda, cafetera y museo La Cabaña. Hernán, su propietario, nos cuenta su fabulosa historia. Hernán, contame un poco la historia de esta finca. Bueno, esta finca tiene una antigüedad más o menos de 130 años, que es la época cuando empezaron a llegar los colonizadores de Antioquia, viendo la escasez de tierras, que no había tierras de cultivo. Entonces, un oidor de España, Moni Velarde, autorizó para que fueran colonizando estas nuevas tierras y eso hizo que millares y millares de familias fueran saliendo del departamento de Antioquia y fueran colonizando toda la cordillera central hasta llegar a Salamina, Guadas, Neira, Manizales, Armenia y Pereira. La arquitectura de esta finca es arquitectura de la colonización antioqueña. Se llama precisamente arquitectura de la colonización antioqueña porque es de la región de Antioquia. O sea, trajeron las mismas costumbres, los mismos sebanistas, que eso viene desde el tiempo de la colonia, que ellos forjaban estos detalles que ustedes ven en las ventanas, en las puertas, los copetes, todas las tallas. Ellos en España las hacían en piedra, pero cuando llegaron acá, encontramos que en vez de piedra, había unas maderas preciosas que se dejaban tallar, como el cedro negro, el nogal. Entonces empezaron a formar muy elaborada la arquitectura, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Hernán, ¿esta es una auténtica finca cafetera? Esta finca, acá en esta finca se cultiva café y hay libros que atestiguan, se cultiva café hace más de 100 años. Hoy por hoy, Hernán, ¿se sigue cosechando café como antaño? Es diferente. Antiguamente se cultivaba ahora la especie de borbón, ahora el café borbón. Hace como unos 35 años, la Federación Nacional de Café Tero, para aumentar la producción de café, hizo que pasáramos, nos incentivó a los dueños de las fincas a que cultivaran el café caturra. Entonces, por ejemplo, pasó de producir, digamos, 4.000 hectáreas de 4.000 arrobas de café, pasó ya después de sembrado ya al caturra, pasó a producir unas 30, 35.000 arrobas. ¿Cuándo se sabe cuando un café es bueno? Cuando se sabe que para coger, cuando está completamente roja, ¿no? Y si tú quieres tener ya una buena taza, no debes permitir que los cogedores de café y los recolectores cojan pepals verdes con pepals muy niñitas y revuelvan con la roja, porque dañan la calidad. Por eso es que el café de Colombia es de tan buena calidad y también da tanta mano de obra y sostienen. Imagínate que del café viven 550.000 familias en Colombia. Esta finca ha tomado trascendencia, creo que internacional, a través de lo que fue una novela que se grabó aquí. Acá se grabó Café con Aroma de Mujer y fue una novela que se volvió muy famosa en Colombia y fuera de Colombia. Y hay gente, hemos tenido turistas que han venido desde México, desde Chile, desde Argentina, preguntando que si esta fue la finca donde se filmó. No, pues, no se filmó toda la novela, pero sí se filmaron algunas escenas y en los cafetales y les gustaba ver mucho el medio para tomar ciertas tomas fotográficas. Incluso hay algunas habitaciones que están todavía, digamos, adornadas como en la grabación de la novela. Sí, lo que pasa es que esta finca, el principal atractivo que tiene esta finca es que se conserva con el mobiliario original. O sea, que tú entrar a una habitación, de las 12 habitaciones que tiene la hacienda La Cabaña, es entrar, es volverte al pasado. Amigos de Argentina, están ustedes bienvenidos acá a la finca La Cabaña del departamento del Quindío en Colombia, la zona de mejor producción cafetera en el país. Es una zona bellísima, estamos a 1470 metros de altura y es rodeados de vegetación, rodeados de pájaros, de café, de plátano y todo lo que tiene que ver con la cultura cafetera. Ustedes tienen también la oportunidad de recorrer estas tierras, de quedarse acá dentro de una de estas haciendas cafeteras y compartir con nosotros la vida de los cafeteros, la vida de los recolectores y de las personas que manejan la producción cafetera. Se usaban mucho los corredores exteriores dentro de las casas porque aparte de hacerlas más agradables, cuando las personas salían de noche en las habitaciones, no salían directamente al sereno, sino que salían a un corredor que los protegía y también cuando en épocas de cosecha, cuando era demasiado el café y no se secaba, cuando había demasiado café en estos salones, se regaba el café y se iba secando lentamente a medida que iban quedando libres lo que eran las celdas. Esta es la sala del primer piso de la casa, digo del primer piso porque habían otras dos salas y te quiero mostrar algo muy interesante que es esta pieza que se llama un ceibo y tiene más o menos 130 años. Era donde se guardaba, acá donde están estos pocillos, era donde se guardaban las postreras de la leche. Las postreras de la leche, hoy en día la utilizamos para guardar cosas que han quedado de las vajillas, de mis abuelas, de mis bisabuelas, está esta terracota como más o menos de 1890, los muebles son art nouveau, originales, son en cedro, pero tienen unas tallas bellísimas, las lámparas que son originales, te muestro arriba el rosetón del techo, tallado completamente en cedro negro y es una de las piezas más magníficas que yo conozco en este departamento. Esta es la fonda de la cabaña, era el lugar donde se encontraban para tomarse unos aguardienticos, para jugar naipes, para intercambiar ideas, para pagar planillas y fue uno de los sitios que les encantó a los productores de Café con Aroma de Mujer para filmar esta novela. Guy Yecker, uno de los artistas, salió acá conversando precisamente por este teléfono para comunicar que se le habían perdido como 20.000 arrobas de café. ...que inmenso vacío recubre mi alma, yo que me la jugué, toda y con ganas, ...y en la primera vuelta me quedé sin nada. ...como sin nada tomaste todo y me quedé sin nada. ...de azul profundo pintaste mi alma y la ilusión huyó callada. ...como sin nada volaste lejos y me quedé sin alas. ...y comprendí al verme sola que sin tu amor no valgo nada. ...como sin nada tomaste todo y me quedé sin nada.